En este cementerio vive un joven, vamos a conocer su historia. ¿Me molestan los muertos? Sí, sí, o sea, lo nuevo, lo que entra nuevo acá, me molestan en la noche. ¿Aquí es que tú duermes? Claro, aquí es que yo duermo, aquí es que yo descanso. En este cementerio vive un joven, vamos a conocer su historia, vamos a entrar a su casa para que usted vea la peculiar forma de vivir que tiene este ciudadano. Acompáñenme. Aquí dentro del cementerio, mi gente, vive este joven en una casa dentro del cementerio, no es que era un indigente que no tenía donde vivir, no, él vive como viviría una persona normal, pero aquí dentro del cementerio. Vamos a conversar con él para que él nos explique por qué esta peculiar forma de vivir, por qué elegir vivir dentro de los muertos y no de los vivos. Bueno, nos encontramos con Juan Carlos. Juan Carlos, quien vive aquí dentro de este cementerio, me ha sorprendido, vi el video en TikTok y me sorprendió ver la forma en que vive este joven. ¿Qué te motiva, Juan Carlos, a vivir aquí? La tranquilidad, la paz que hay aquí. Tú como que no sientes, como una tranquilidad, como que nadie te molesta, tú no le molestas a nadie. ¿A quién tú le vas a molestar? Toda esta gente está durmiendo. No, mira, una vez, ellos estaban enterrando una persona cerca de mi casa, eso eran como las 3 de la tarde. Cuando yo abrí la puerta, ¿qué pasó? Dejan el muerto solo ahí, y yo me quedé como sorprendido. ¿Cómo solo? Sí, solo, lo dejaron solo. Al rato, sí, no, ¿verdad? No, porque yo te voy a mostrar la casa, yo le voy a mostrar la casa. Ven, de aquí se ve la casa, mírala ahí. Sí, yo le voy a... Tú vives en ese tordo rojo. Exacto, exacto. Yo se la voy a mostrar. Yo se la voy a mostrar la casa en un par de minutos, para que ustedes vean. Ustedes me van a decir, wow, pero ¿y cómo? ¿Cómo tú vivías ahí? Ok. Las personas, tú sabes que hay gente envidiosa. Yo le... Yo... La gente ha jugado mucho conmigo por el corazón que yo tengo. Yo soy una persona que si tú necesitas algo, yo te lo doy, aunque no pueda. Está bien, vamos a ver. Yo necesito mil pesos ahora mismo. Oh, chulo, venga. ¿Eh, verdad? Venga. No relajes, mira. En el otro bolsillo está. Yo no devuelvo. No, no, tranquilo. No inventes. Ay, mi madre. Mire, yo se lo doy. Yo se lo paso. Ya tengo... Ya estoy ganando en esta entrevista, ¿eh? Pero si usted me sale agradecido, le digo, ¿qué pasa? Usted se va. No, que Carlos... Yo como que no le veo el vaina, pero ya usted llevaste los mil pesos. Sí, pues, me está sacando en cara. Ya me está sacando en cara. No, 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 ¿qué pasa? No, así, no. ¿Qué pasa? Termina en la historia del tipo de... Bueno, no, pero vamos acercando un poco para allá, para yo contársela tranquilo. Sí, pero vamos contándola a lo que tú vas a... Bueno, sí, me la cuento ahorita, pero dime entonces, ¿cómo sucede eso de que tú te mudes aquí? Al principio que yo me mudé aquí, era incómodo, era incómodo, porque yo sentía como que, como pasos, bueno, que lo siento, pero ya yo estoy acostumbrado. La gente dice que eso no existe, si eso existe, tú lo que tienes es que poner en la mente, bueno, eso no me va a hacer nada, eso es misterioso, obvio, porque el misterio existe, pero yo me siento bien, en un sentido de que más rápido le tengo yo miedo a un vivo, a un vivo, claro. A un vivo sí, porque qué es lo muerto, dime tú, ellos no hacen nada, nadie se mete conmigo, nadie me joda, yo no le moleto a nadie, yo me siento en la noche cuando se va la luz, me siento, subo la escalera, porque se me robaron la escalera anoche porque la dejé ahí. O sea, tú vas a tener que ir a sola aquí, exacto, se la llevo un muerto a un vivo, eso sí, no sé, seguro fue un vivo, no, un vivo, porque un muerto no va a ser, aunque sea un muerto, era un vivo, aunque sea muerto, ese muerto era un vivo, exacto, y yo me siento como sorprendido y digo, wow, y nada, me quedé sin escalera, voy a tener que comprar una, y cómo tú vas a poner a querer, ya ahí, me robaron una escalera, quién se la robó, no, no, yo compro una, porque yo, dime tú, si me están dando la paz y la tranquilidad para yo vivir aquí, yo no puedo ser tan abusador de que se me pierda algo y yo salga taboceándolo, tengo, miren, eso lo prendí yo anoche ahí, ese velón, sí, eso lo prendí anoche, ¿y por qué? ¿Quién es esa persona? No, 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 se fue la luz, ese está reciente ahí, esa era la gente que estaban enterrando ahí, cuando yo abrí la puerta de mi casa, cuando yo abrí la puerta de mi casa, corrieron todo el mundo y me ha quedado con eso, a veces yo vengo y la prendo porque es reciente, para ver si me hago amigos porque me molestan en la noche. ¿Te molestan los muertos? Sí, sí, o sea, los nuevos, los que entran nuevos acá, me molestan en la noche, los viejos no porque ya hay confianza. Ya hay confianza ya. Pero, ¿y cómo tú te haces? O sea, ¿qué tipo de molestia? ¿Te toca la ventana? ¿Qué te haces? Mira, lo primero yo sentía como un calofrío, y yo venga acá, ¿y qué es lo que me está pasando? Porque yo no soy así, cuando me despierto, encontraba como sombras, como sombras caminando, mira, ese reciente, no pise ahí que se hunde, sí, se hunde ese, yo lo conozco todo porque yo tengo cinco años viviendo acá. ¿Cinco años lo tienes viviendo aquí en el cementerio? Sí. ¿Cuál es tu mejor amigo de los muertos? Ah, el de la tumba azul acá. A veces yo me siento ahí, vamos sentando un rato ahí arriba. ¿El del azul? Sí, el del azul. El de Panteón Azul. Sí, ese. ¿Ese es tu mejor amigo aquí? Bueno, mi mejor amigo no, pues, pues a veces yo me pongo a conversar con él. Mira, mira, mira la casa, esa es la casa, esa es la entrada principal de ella. ¿Esa es la entrada? ¿Esa es la entrada principal? Entonces, ¿tú entras por esa escalera? ¿Ahí es que tú entras? Sí, por ahí yo entro. Bueno, por esa no, porque esa, la tuve que coger en pretaja porque la mía se me la robaron hoy. Pero ahí era que estaba la escalera. Ahí yo entro, salgo de mi negocio, de la peluquería que tengo, salgo por ahí, entro, nadie me jode. Ah, que Carlos está ahí, nadie sabe si yo estoy ahí. Del otro lado, o sea, del lado de lo vivo. Pero tú tienes una peluquería. Sí, yo tengo una peluquería por ti. O sea, que tú estás, tú estás ahí por decisión. Tú ya no dices que tú tengas una situación económica mala y que te estás llevando quien te trajo, no, no. Bueno, porque me gusta trabajar. De que me está yendo bien, no di que bien, 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 pero me gusta, me gusta. Tú picas para pagar una casa, para eso. Tú pagas alquiler. Sí, pero el hombre como que me la quiere comprar, pero quiero, o sea, me la quiere vender y quiero comprársela así. Ok, la persona que vive ahí, que el dueño de la casa te la quiere vender. ¿Tú no te has preguntado por qué la quiere vender? Por eso mismo, porque ya se han mudado como dos, tres gentes y no pasa un mes porque se mudan de una vez porque sienten paso. A veces les tocan la puerta. Nadie quiere vivir ahí. Yo lo hago porque yo me gusta la tranquilidad. Mientras menos me jodan los vivos, bueno, mucho mejor. Pero tú sacrificas, o sea, tú prefieres que los muertos nuevos, según tú me dices, que te molestan un poco. Tú prefieres lidiar, tú prefieres bregar con los muertos que bregar con los vivos. Bueno, sí. Ahí no hay engaño. No hay traición. ¿Me entiendes? No hay traición ahí. ¿Cómo te van a traicionar? Los vivos mienten. Bueno, todos mentimos. ¿Tú sientes que es mejor entonces estar entre los muertos? Vamos a decirlo así. Sí. Bueno, en el significado de descanso, sí, me gusta descansar aquí. Aquí, esta es mi área de yo relajarme. Cuando quiero hacer algo, yo me siento para acá y analizo. Nadie me molesta. No, no hagas esto. Porque hay a veces, mira, la gente quisiera verte bien, pero nunca mejor que ellos. Nunca. Nunca. Yo te dan un consejo y por atrás te dicen a Juli le salga mal. ¿La casa tiene otro frente para un barrio? Sí, tiene, o sea, el balcón. Yo le voy a enseñar, vamos a subir. Hay un balcón, o sea, una ventana grande, que ahí a veces yo me siento ahí cuando me siento como así solo. Yo me siento en el balcón, pero la entrada es esta. Esta es la entrada, por aquí es que yo entro. ¿Qué dice la familia tuya de que tú vivas así, dentro de un cementerio? No, ellos casi no, o sea, nunca me han visitado. ¿No te visitan? ¿Qué te dicen ellos? ¿Qué te dicen ellos? No, ellos me dicen que como yo, bueno, mi hermano, cuando yo subí el primer video, mi hermano se sorprendió, dijo, pero tú estás loco, pero que ni muerto vivo yo ahí. Muerto sí, ya muerto no tiene lesión. No sea, para que tú veas la decisión tan, tan, tan vaina que yo cogí. Él me dice que no, que ni muerto vive acá. Yo me siento bien. O sea, tú te sientes, pero ¿cómo tú lograste no alterarte cuando van esos supuestamente espíritus, esos supuestamente espíritus a tocarte? Eso fue un proceso largo. Yo duré como dos meses emborrachándome para poder, no, ¿verdad? Como dos meses emborrachándome para poder dormir, para poder acostumbrarme. Una vez se me quedó la puerta abierta y yo me desperté como a las 3 de la mañana porque se fue la luz y los mosquitos me estaban molestando. Cuando yo me paro, que hay yo la puerta abierta, digo, oh, oh. Ahí después dije que no, que no hay que tenerle miedo. Te apuesto que si hubiera sido en un barrio de vivos, me roban. Me roban. Se me llevan todo. Sin embargo, esa puerta, yo la puedo dejar así abierta y no me pasa nada. Bueno, dime, tú sos pobre muerto. ¿Qué te van a hacer? Vamos a dar un recorrido por tu casa, a ver cómo tú entras, para que tú le muestres a la gente cómo tú llegas, cómo tú entras. Bueno, mira, la entrada, la entrada ya la mostramos. Tú entras por aquí, tú vienes por aquí. Ah, por aquel lado. Sí, entonces llegas aquí. Entro acá. La escalera estaba aquí mismo. Subo normalmente. A cualquier hora, puede ser a las 2 de la mañana, a las 3, a las 12. No tengo miedo. Y cuando tú vienes borracho con un humo, va a ir piso una tumba, una vaina. Una vez me caí, una vez me caí, sí. ¿Es verdad? Sí. ¿Adentro de un vaina? No. Y mi madre. ¿Cómo tú vas a subir por aquí? Ven, ayúdate con la cama. Vale, vale, vale. Mi gente, pero esto es una casa de verdad, no me dije que es un nicho, porque yo pensaba que tú te habías mudado, que tú agarraste un nicho de esos de los muertos y te metiste ahí. Pero la verdad es que yo veo que es una casa normal con su sala. Claro. Este es el balcón que tú dices, ¿verdad? Sí, este es el balcón. Este es el lado de los envidiosos. En este lado. O sea, por aquí, es que este es el barrio. El barrio. Pero mira, por aquí no hay puerta, para que ustedes vean, no hay puerta ni nada, ni ningún lugar por donde entrar. Yo lo que veo es que él entra por aquí. Este le entra... Ah, un paneo, para que la gente vea que no hay puerta. No hay puerta, aquí no hay puerta. No hay puerta, la puerta es la entrada del cementerio. Bueno, y esta... La puerta de la habitación. Esta puerta es... Esta puerta de la habitación. Aquí es que tú duermes. Claro. Aquí es que yo duermo, aquí es que yo descanso. Porque paro todos los días trabajando. Desde las seis de la mañana hasta las siete, ocho, nueve de la noche. Aquí es un día de tu cosita. Y aquí, ¿esto es el baño? Es el baño. Ah, porque hay mucha gente que me han preguntado en las redes. ¿Ves, el baño, cómo tú te bañas? Este es el baño. Ah, ok, ese es el baño. Es el baño. Yo la mantengo cerrada la puerta por los mosquitos, ¿me entiendes? Para que no hay...